Cada 15 de agosto queda marcado en el calendario de la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque de Carrizal como día de aniversario y en este 2020 el colectivo se resiste a dejar pasar desapercibida la celebración de las bodas de plata de su encuentro zonal Virgen del Buen Suceso, por lo que durante estos meses han reinventado el evento y lo han adaptado a la nueva normalidad. Aunque las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19 no permitirán que el Parque del Buen Suceso acoja el espectáculo preparado para esta ocasión especial, ni al público que les acompañan sus actuaciones, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque ofrecerá un programa realizado con motivo del 25 aniversario, el cual se emitirá en este canal televisión y por las redes sociales del canal y de la propia agrupación el sábado 15 de agosto a las 20.40 horas. El espacio, de algo menos de una hora de duración, realizará un repaso por la trayectoria de este encuentro, recogerá entrevistas, vivencias y experiencias contadas por varias generaciones de componentes de la agrupación. También habrá música, cantos y bailes grabados tras el confinamiento y adoptando las medidas de prevención pertinentes, así como un recuerdo especial para el que fuera presidente y director musical Juan Valerón, fallecido en este 2020, y un agradecimiento sincero a todas las personas que han contribuido a que el grupo y este festival se haya consolidado y que pueda estar cumpliendo sus 25 años. Y para sumarse a esta celebración, este canal televisión ha recuperado de su archivo fílmico la primera edición de este encuentro zonal celebrada en 1996, el cual se emitirá al finalizar el programa especial preparado por la agrupación Folclórica Guayadeque.